Argentina es conocida a nivel mundial por su carne de excelente calidad. A su vez, nuestro país es uno de los mayores consumidores de carne vacuna, siendo 46,4 kilos por habitante por año. Y si bien el costo de producción de esta carne es elevado, es el de mayor valor nutricional para nuestra salud. Las exigencias de los consumidores son satisfechas cuando desgustan nuestra carne. Los consumidores más exigentes mencionan que los factores de calidad se perciben unos en mayor medida que otros. Según las encuestas realizadas, estos factores de calidad son color, sabor y terneza. Se sabe que Angus es la raza líder, tanto a nivel mundial como nacional, siendo la raza que predomina en la Argentina. Cerca del 70% de los 55 millones de bovinos argentinos llevan sangre a Angus, encontrándose tanto en zonas templadas como en condiciones menos benignas. Así, demostrando su alta adaptabilidad a diferentes climas, condiciones forrajeras y sistemas productivos. La genética Angus argentina no solo se exporta a países latinoamericanos, sino también a países como Canadá, China y Estados Unidos. Además, gracias a diferentes acuerdos, hoy es reconocida y elegida por los europeos para su consumo.